Una vez obtenidas las boletas de captura por la autoridad competente, la Policía Judicial inició el trabajo de investigación para dar con el paradero de estos tres sujetos, quienes eran parte de una banda delictiva dedicada al asalto y robo de buses. Pudimos localizar e identificar a cuatro individuos que se dedicaban a realizar este tipo de actos ilícitos. Ellos se asociaban con el fin de planificar hechos delictivos y obviamente posterior subirse a las unidades de transporte público y cometer delitos como son el robo a personas. Entre los aprendidos está el cabecilla de la banda alias Chapín, quien está involucrado en otros delitos. Cada uno cumplía un rol en la organización que, a decir de las autoridades, también contaba con un cuarto integrante. En un operativo en donde se localizó tres de los individuos que asaltaban bajo esta modalidad y uno de ellos que se encuentra privado de la libertad en la regional del litoral. La autoridad aspira que con las aprehensiones baje el índice delincuencial que se tenía en la zona. Sin embargo, se continúa con las acciones preventivas y operativos de control contra la delincuencia. Hoy oportunamente, con la intervención de la policía, esperamos que el resto de procesos se ejecuten y los tengamos donde tienen que estar y que no sigan haciendo daño a la sociedad. Hasta el centro de privación de libertad de varones de Machala fueron llevados los sujetos para que enfrenten sus procesos judiciales.